La Comunidad Campesina de Chancas 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 ¡Eso! ¡Las finales! ¡Churey! 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 ¡Túzul! 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 ¡Sorte! 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 ¡Vamos chancas! ¡Eso! ¡Dance en concurso! ¡Eso! 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 ¡Eso Esta lanza bailía originaria de nuestros hermanos de la provincia de Chumbiluncas. Esta lanza bailía originaria de nuestros hermanos de la provincia de Chumbiluncas. Esta lanza bailía originaria de nuestros hermanos de la provincia de Chumbiluncas. Esta lanza bailía originaria de nuestros hermanos de la provincia de Chumbiluncas.